Y siguiendo con el tema universitario, les contamos que 10 universidades de la ciudad preparan con antelación la celebración del Bicentenario de Antioquia. Las editoriales universitarias preparan una colección de 100 libros para conmemorar el Bicentenario del Departamento. El próximo año Antioquia cumplirá dos siglos de historia como departamento, y 10 de las principales universidades de la ciudad decidieron que la mejor manera de celebrarlo era contando esa historia en libros. Se reunió inicialmente en lo que llaman el G8, un grupo de 8 universidades de Medellín, para publicar 100 títulos de obras clásicas de Antioquia o de autores antioqueños, para la celebración del Bicentenario de Antioquia, que se escenificará el año entrante, es decir, en el 2003. Historias perdidas en viejos escritos, literatura que marca el paso del tiempo de la sociedad antioqueña, e investigaciones que aportaron y aportan al desarrollo de toda una región, están quedando registradas en la emblemática colección. Como el caso de la obra de F. Gómez, o Baldomero Sanincano y sus libros de ensayo, pero también está, por ejemplo, la historia y la ingeniería de Antioquia, está el trabajo sobre producciones científicas, intelectuales, literarias, académicas, etc. A la fecha van 40 títulos publicados de los 100 que contempla la colección, que unió a los centros de estudio más importantes de la ciudad en una sola misión, contar la historia de Antioquia con letras. Esta es toda la información que tenemos desde la fiesta del libro y la cultura aquí en el Jardín Botánico.